Historia de McLaren Es una de las principales marcas de superautos de mayor relevancia en el mundo del automovilismo. Es la tercera escudería más ganadora en Fórmula 1, con 8 campeonatos de constructores y 12 campeonatos de pilotos en la categoría reina. Todo esto no hubiera sido posible sin la visión de un joven novato aficionado a la mecánica. La marca que ha trascendido en el tiempo con el logo alado que evolucionó de la figura de un pájaro hasta convertirse en una media luna invertida. McLaren nos cuenta una interesante aventura. Todo empezaría de la siguiente manera. Año 1945, ciudad de Oakland, Nueva Zelanda. Un niño rico de 8 años trabaja en un taller mecánico, propiedad de su padre, limpiando y engrasando piezas de automóviles. Eran los tiempos en los que la Segunda Guerra Mundial estaba por concluir. Después de casi 6 años en los que Europa estuvo sumergida en este conflicto. Debido a que su padre era un empresario y tenía buenas relaciones con pilotos. Un día como otros, llega al taller un auto de competición. A primera vista este chico quedó impactado al ver aquel automóvil. Se trataba de un prototipo descontinuado de las competiciones en Inglaterra. Muy semejante al usado en las carreras en Europa. Muy apresurado se acercó a contemplar este gran auto de competición. A partir de ese momento, su pasión por los autos quedó marcada. Ya que despertó aún más su interés por las carreras. El nombre de este chico aficionado a la mecánica era Bruce Leslie McLaren. ¿Quién sería el artífice de convertir un simple taller mecánico a crear una de las marcas de superautos con mayor prestigio en el mundo? Esto le inspiró en desarrollar sus habilidades e ingenio para modificar mecanismos y motores. Y así experimentar sus propias ideas. Pero lamentablemente la vida del pequeño Bruce estaba a punto de cambiar desfavorablemente. Pues dos años después, le es detectada una enfermedad en la cadera. Tras una intervención, Bruce se recuperó quedando con secuelas, pues tuvo problemas al caminar. Estudió en la escuela primaria de su ciudad, en 1950, con apenas 13 años. Todavía no podía conducir legalmente. Bruce convenció a su padre para convertir un Aston Ulster de 1929 en un coche de carreras, donde pasaba la mayor parte de su tiempo después de la escuela, ayudando a reconstruir el Ulster. ¿Cómo entonces este pequeño entusiasta del automovilismo incapacitado logró crear la marca de superautos que lleva su nombre? A continuación, la increíble historia de Bruce McLaren. Tratar de arreglar aquel auto antiguo de carreras fue una experiencia fundamental para el joven Bruce McLaren. No solo para aprender lo complejo de un vehículo en general, sino para descubrir en particular los aspectos de un coche que pueden ser modificados o ajustados para obtener el mayor rendimiento. Al término de sus estudios básicos, Bruce McLaren ingresa a un curso de ingeniería específicamente de autos. Bruce, al tiempo y gracias al apoyo de su padre, logró adquirir su primer coche, y con él decidió ingresar al mundo de las competencias. A sus 15 años, totalmente decidido en convertirse en piloto de carreras, Bruce comienza esta aventura. En 1953, comienza su carrera como piloto en su país, corriendo en las pistas de las montañas. Se hizo acreedor del título piloto hacia Europa, otorgado por el New Zealand International Grand Prix. En 1958, con 21 años, Bruce viajó a Inglaterra para participar en varias carreras. Empezó a competir en la Fórmula 2, en donde también consiguió muy buenos resultados, bajo la tutela del legendario Jack Brabant, piloto de Fórmula 1. El año siguiente, en 1959, se las arregló para ganar el Gran Premio de Estados Unidos. Era notable su talento como piloto. Increíblemente con apenas 22 años, empezó su carrera dentro de la Fórmula 1. Firmó un contrato con el equipo Cooper, con quienes logró ganar el Gran Premio de Estados Unidos, en el año 1959. Una hazaña que le convirtió en el piloto más joven en ganar un Gran Premio. Un récord que perduró 40 años, hasta 1999. En el año 1962, logró obtener el primer puesto en las 24 horas de Le Mans. Tiempo en que este joven piloto, gracias a la fama y patrocinadores de los que recibía gran apoyo económico, decide crear su propio equipo de carreras. Increíblemente en 1963, con tan solo 26 años, logró fundar el Bruce McLaren Motor Racing, su propio equipo de carreras. Aunque aún no tenía lugar en competencias. Sin imaginar que en los próximos 7 años, la vida de este piloto emprendedor, llegaría a su fin. En esta época fue cuando Bruce McLaren, empieza a entender que las carreras no solo se ganan con mucha potencia. El conjunto piloto-máquina produce más victorias si está debidamente acoplado. Después Bruce ingresó al Seddon Technical Memorial College, en donde empezó a estudiar ingeniería con toda dedicación, con el fin de aplicar los conocimientos a los autos de carreras. En 1960, logró también ganar el Gran Premio de Argentina, y se tituló como subcampeón del mundo. El 2 de septiembre de 1963, nació oficialmente McLaren Motor Racing, de Fórmula 1. El coche estaba movido por un motor V8 Oldsmobile de 4.5 litros, y fue adquirido inmediatamente por los equipos de carreras en toda Europa. En 1965, Bruce construyó junto con su equipo el sucesor para el M1A, el M2B. Debutó en el Gran Premio de Mónaco. El debut de este auto fue pésimo, al igual que en Bélgica, con una versión modificada. Después decidieron trabajar con un nuevo material compuesto ligero, conocido como Mali. Un material formado por dos láminas delgadas de aleación de aluminio. Con él, McLaren construyó el monocasco interior y exterior del M2B. Los años siguientes continuaron con la experimentación, y entonces llegó 1968, y el M7A, propulsado por un motor V8 Cosworth de 3.0 litros, con una potencia de 415 caballos de fuerza. McLaren F1, ganó el Gran Premio de Bélgica de ese año. Después seguiría el modelo M6A de McLaren, pintado de naranja, y con motor Chevrolet V8 con 516 HP. En total se ganaron 20 carreras en 3 años. Para ese entonces se comenzaba a alejar de las competencias, y se le escuchaba decir, ya no tengo tiempo para competir, es tiempo de darle paso a los más jóvenes que también quieren ganar. Para 1970, Bruce McLaren, ya se había escapado de accidentes graves durante su carrera. Pero llegaría el 2 de junio de 1970. Bruce se encontraba en el circuito Woodwood, Reino Unido. Realizaba pruebas con el nuevo chasis del M8D, McLaren. Había hecho varias vueltas probando este nuevo chasis, entrando y saliendo de boxes en varias ocasiones. Bruce circulaba más de 270 kilómetros por hora. De repente, se escucha un gran golpe. Lanzó su auto naranja directo al muro de hormigón, cerca del puesto de comisarios. El impacto fue brutal. Bruce McLaren perdía la vida de forma inmediata, a sus 32 años. En un homenaje al hombre que lo empezó todo, su equipo ganó 9 de 10 carreras esta temporada, irónicamente en el mismo coche que le costó a su fundador su vida. Bruce falleció antes de ver los grandes éxitos de su escudería. En 1985, se crea McLaren Automotive. El fundador de la automotora fue, principalmente Ron Dennis, con respaldo de la familia de Bruce McLaren, y otros accionistas. Entre los años 1992 y 1998, la marca produjo el icónico McLaren F1. Un auto triplaza de dos puertas y diseño encantador, con asiento central y motor trasero. Solo se fabricaron poco más de 100 unidades. Su precio en aquel entonces era cercano a un millón de dólares. Rompió todos los récords en potencia y velocidad, con un motor BMW de 12 cilindros, con 620 caballos de fuerza, y alcanzando una velocidad máxima cercana, a los 400 kilómetros por hora. Recientemente un ejemplar de estos autos se vendió en más de 20 millones de dólares. Bruce tuvo solamente una hija, Amanda McLaren, quien se ha mantenido alejada respecto a la actividad de la compañía que heredó por su padre. Seguirían otros modelos como McLaren 540, el 600 LT, y el 720S, entre otros. Pero ninguno de estos se le compararía al otro superauto que McLaren hizo en honor y rindiendo homenaje al considerado mejor piloto en la historia. Hablamos de Ayrton Senna, que de la mano de McLaren les dio tres campeonatos del mundo en Fórmula 1. McLaren hizo su presentación oficial en el 2018. Se trata de un superdeportivo. Se han producido solo 500 unidades para las calles y 75 GTR para circuitos. Con un motor V8, biturbo de 790 HP, discos hiperventilados de carbono, monocasco de fibra de carbono y velocidad máxima de 360 kilómetros por hora. Actualmente los autos se fabrican enfocándose más a la aerodinámica y al manejo en circuitos que a la potencia del motor. Es simplemente la joya de la corona en McLaren. Cabe mencionar que McLaren es poseedora de los derechos del nombre Senna, prohibiendo que cualquier otra compañía lo use. ¡Suscríbete al canal! HISTORIA DE MERCEDES BENZ La empresa alemana, considerada el primer fabricante de coches del mundo. Su prestigio es innegable, pues sus lujos y potentes autos le preceden, mismos que son equipados con la mejor tecnología y calidad. Esta prestigiosa marca, además cuenta con la escudería de Fórmula 1, que ha obtenido mayores logros dentro de la historia, de la mano de la superestrella y leyenda, Lewis Hamilton. que desde 2014 a la actualidad, se ha mantenido como el piloto más ganador para el equipo de la estrella de tres puntas. Mercedes-Benz, exitosa compañía única de autos, donde su filosofía es perfecto, no es suficiente. La excelencia convertida en autos con un nombre femenino, tiene una historia que contar. Principios del año 1861, poblado de Casjue, Baden-Büttemberg, Alemania. Un chico huérfano de 17 años trabaja como obrero en un taller de locomotoras a vapor. Cumple arduos horarios de trabajo en una Alemania impulsada por la revolución industrial. Este chico llamado Carl Benz viene de una familia de clase baja. Su padre, quien fue conductor de locomotoras a vapor, murió de una grave neumonía cuando Carl apenas tenía dos años. Tal vez por ello Carl heredó el gusto por las máquinas. Mientras tanto, en la ciudad de Schondorf, Alemania, un joven y talentoso ingeniero de 27 años llamado Gottlieb Daimler trabaja en su taller construyendo bicicletas motorizadas, pero su sueño es fabricar su propio auto. Estos dos personajes serían la génesis de lo que más tarde sería la prestigiosa Mercedes Benz. ¿Qué es lo que pasaría entonces para que las vidas de este joven trabajador de ferrocarriles y el talentoso ingeniero unieran sus ideas para crear Mercedes Benz? Aquí la historia. Después de que algunos años en los que el joven Carl Benz trabajó como obrero hasta ser aprendiz de maquinista en fábricas de locomotoras, gracias a unos ahorros de la familia, logran costearle su educación universitaria en su ciudad natal de Cascoe. Entonces abandona su empleo y puede ingresar a la universidad. Diez años pasaron después y aquel chico de 17 años deja su empleo en las fábricas de locomotoras para convertirse en un ingeniero mecánico. Carl regresó a trabajar a varias de las fábricas donde laboró como aprendiz de maquinista, ahora como ingeniero diseñador de motores a vapor, además de trabajar en algunas fundidoras. A sus 27 años en 1871, Carl Friedrich Benz logró amasar el capital necesario para desistir de seguir trabajando en las fábricas de locomotoras, pues deciden emprender su propio negocio de venta de materiales de construcción. Su habilidad trabajando con máquinas era notable debido a su experiencia como maquinista. Usaba sus tiempos libres para reparar bicicletas. Tres años más tarde por fin desiste de la venta de materiales para dedicarse a lo que realmente le apasionaba, la fabricación de motores. En el año 1878, Carl desarrolló un motor de combustión interna de dos tiempos y posteriormente uno de cuatro tiempos. Inventó el diferencial y otros accesorios de su propio automóvil. La habilidad e ingenio de este chico era prodigiosa. En 1880, cuenta ya con un taller donde fabricaba motores para bicicletas y donde fabricaba un prototipo de automóvil. Benz tenía unos amigos que eran dueños de un taller de bicicletas en Mannheim, Max Rose y Friedrich Wilhelm. En 1883, los tres fundaron una nueva compañía en la ciudad Mannheim, Alemania. Ahí producían máquinas industriales y la llamaron Benz & See. Dos años más tarde, en 1885, presenta este primer prototipo de automóvil. Lo llamarían Benz Patent Motorwagen. Era un vehículo de tan solo tres ruedas que fue patentado un año más tarde por su mismo inventor, Carl Benz. Tenía una velocidad máxima de 17 kilómetros por hora. Lo que lo distinguía era el lujo interior con el que fue creado y los detalles en los que se esmeró Benz. Llegaron a tener dentro de su nómina unos 30 empleados. Carl tenía un colega que ya tenía tiempo trabajando como él en la industria del motor, Gottlieb Daimler. Ambos trabajaban en su propio proyecto, aunque de manera individual. Carl Benz a menudo conducía por las calles su auto de tres ruedas. Así logró llamar la atención de todos los habitantes de la zona. Durante todo un año luchó para que le pudieran reconocer su gran invento. El gran día llegaría en 1886, cuando consiguió una patente que lo identificaba como el creador del primer automóvil capaz de moverse por sí mismo con un motor de combustión interna. En 1893, Benz vuelve a sorprender al mundo con su primer vehículo de cuatro ruedas, el Benz Victoria. Pero a medida que pasaban los años, se daba cuenta que la tecnología nunca terminaba y seguía evolucionando. para 1899, ya se habían lanzado nuevos coches e iniciaría la competencia. Hablamos de su empleado y colega Gottlieb Daimler, quien, a finales de 1890, apenas había iniciado su propia compañía llamada Motor en Hesselschaft, aunque no le iba tan bien como a Benz, ya que necesitaba apoyo financiero para lanzar sus modelos. A inicios de 1900, Daimler conoció a Emil Jelinek, un famoso distribuidor austríaco que quedó enamorado de los coches de Daimler. Este compró toda la producción de Daimler, pero a cambio de una condición. El nombre del modelo debería ser Mercedes, como se llamaba su hija. Debía ser distribuidor exclusivo en Austria, Hungría, Francia, Bélgica y Estados Unidos. También iniciaban las carreras de autos. Entonces surgen nuevos lanzamientos de autos de carreras y nuevamente comienzan a competir Benz y Daimler. Los autos de Daimler comenzaban a darse a conocer. Su ex colega de Benz realmente estaba teniendo éxito, pues su modelo Mercedes llegó a ganar una carrera de Niza Magnanul en Phoenix. Los años 1920s llegaron y con ello la Primera Guerra Mundial hizo surgir sus efectos entre Benz y Daimler. Sus negocios entraron en crisis y ambos estaban en una situación de la que era muy poco probable salir por sí mismos. en 1924 Benz y Daimler pactan el proceso de fusión de sus compañías formando la compañía Daimler-Benz aunque todos la conocen como Mercedes-Benz. También el cambio llegó con un nuevo logotipo tan distintivo de la famosa marca que hoy todos conocemos. Su unión los llevó a lanzar su primer modelo el Mercedes-Benz SSK con 300 caballos de potencia 235 kilómetros por hora de velocidad máxima. Lamentablemente en aquella época inicios de los 1929 el futuro éxito de su compañía Mercedes-Benz no sería vista por su fundador Carl Benz pues tristemente falleció en abril de 1929 a la edad de 84 años debido a una neumonía como su padre luego de su muerte la compañía seguiría su curso en 1936 se creó el 260D el primer turismo diésel de la historia llegaría la segunda guerra mundial y nuevamente volvería a ser catastrófica para la compañía y quedaría reducida a casi nada luego de aquella época la compañía resurgió una edición mejorada del auto gran turismo las Mercedes-Benz 500k y su auto de competición el W25 durante sus participaciones en la fórmula 1 este auto fue ganador de decenas de carreras de aquella época también llegaría nuevos modelos como el type 130 o el sport roaster el 500k el 540k y el type 230 durante 1951 Mercedes lanza el 220 con motor de 6 cilindros de nueva fabricación en 1953 se desvela el 180 W120 primer Mercedes con carrocería de 3 volúmenes tipo pontón en el año 1955 surge el legendario 300 SL las competencias en la fórmula 1 para la compañía se volvieron sumamente importantes era imprescindible destacar en competiciones para resaltar el prestigio de sus motores en los 80's iniciaba una nueva era para la compañía ya que comenzaron creando modelos que iban dirigidos al público en general como la clase C E y el M en 1998 Mercedes-Benz logra la fusión esperada con una de sus competencias Chrysler se fusionan logrando ser una de las mejores compañías del mundo lanzaron sus primeros coches todoterreno modernos como el subclase GL aunque en 2007 deshace la sociedad para firmar un nuevo contrato con Renault con quienes compartían tecnología para la creación de sus nuevos modelos tanto básicos como sus autos dentro de la fórmula 1 desde 2003 Mercedes también tenía una colaboración con McLaren y crearon Mercedes-Benz SLR McLaren luego de 2010 nacen nuevos motores Renault en los clases A y B y el modelo Kangoo en la marca como el Mercedes-Benz hoy Mercedes-Benz continúa vigente y no deja de sorprender al mundo innovando y equipando a sus autos de nueva tecnología su equipo dentro de la fórmula 1 sigue liderando en la historia como el más ganador y sigue siendo el número 1 destacando con uno de sus mejores pilotos Lewis Hamilton que pasó a ser leyenda al salir de la escudería McLaren para pasar a Mercedes pues este equipo le dio el auto más competitivo de la última década haciéndolo ganar seis campeonatos en fórmula 1 con Mercedes siendo siempre candidato al campeonato del mundo pudiendo alcanzar su octavo título lo que lo convertiría en el piloto más ganador de la historia a cada paso que un fórmula 1 motorizado por Mercedes deja su marca en las pistas este mismo deja también la esencia de aquel chico que por varios años trabajó en fábricas de locomotoras a vapor gracias a este humilde chico nada de lo que conoces hoy de la gran empresa y la escudería más ganadora de fórmula 1 no existirían dos mentes brillantes se reúnen en secreto para tomar un almuerzo en un restaurante de Estocolmo Suecia planifican la creación de una empresa automotora estos dos hombres no son personas cualesquiera uno de ellos es ni más ni menos que maestro de ingeniería mecánica por la Universidad Real de Gotemburgo Suecia el otro es un emprendedor y empresario que trabaja como gerente de ventas en una compañía de sellos y rodamientos ¿por qué se reúnen en secreto? ambos planean abandonar otros proyectos con inversionistas y son conocidos por ser auténticos genios de verlos juntos sabrán que planificarán un proyecto y es probable que abandonen los existentes es aquí donde la historia de Volvo son conocidos por ser los autos casi indestructibles tan bien hechos que el paso del tiempo no hace estragos en ellos además de tener lujo y confort la solidez de una marca una industria una vida una industria que los suecos mencionan con orgullo por la excelencia que representa desde sus inicios reconocido en todo el mundo por su trayectoria sólida innovadora hoy conoceremos más acerca de la historia de este fabricante que siempre se ha encontrado a la cabeza de la innovación tecnológica e integralidad de sus vehículos todo comenzaría de la siguiente manera la industria año de 1924 Estocolmo Suecia dos jóvenes emprendedores se reúnen para tomar un almuerzo y conversar sobre temas diversos en el restaurante Sturhof de Estocolmo esta reunión tuvo como fecha el día 25 de julio de ese mismo año muy temprano por la mañana llegan piden café pan tostado y huevos fritos después de un par de horas de charla comparten sus ideas durante el almuerzo finalmente acuerdan fabricar un vehículo sueco en una industria a la que llamarían Volvo palabra que de latín significa yo ruedo un dato curioso es que lo primero en acordar fue el logo el logo de Volvo se ha mantenido con pocas modificaciones a lo largo de su historia cuando se creó su base fue el antiguo símbolo químico del hierro un círculo con una flecha apuntando diagonalmente hacia arriba y a la izquierda se trata de uno de los símbolos más antiguos de la sociedad occidental que representa al planeta Marte en el imperio romano este logo sería usado por primera vez en su primer modelo de vehículo el Volvo off 4 de 1927 un descapotable conocido popularmente como Jacob que daría inicio a la producción vehicular del gran fabricante que conocemos hoy en día pero regresemos a la historia después de charlar durante horas en aquel almuerzo en el restaurante ambos emprendedores vieron consolidar su sueño casi dos años más tarde su idea se vino a cristalizar en 1925 al finalizar su primer diseño vehicular logró que salió rodando el 14 de abril de 1927 con el nombre de off 4 o Jacob vehículo lanzado comercialmente en 1928 su éxito rotundo se reflejó en el hecho de que en seis meses cubrió la producción prevista una prueba fehaciente de la receptividad y gusto que tuvo este en la sociedad ya para la década de 1930 a 1939 Volvo se influenció con ideas de ingenieros suecos que trabajaron en el mercado de Estados Unidos de América estos fueron los cambios que impulsaron el avance tecnológico dentro de su industria y llevaron un crecimiento exponencial de su nómina a tal punto de que en 1935 pasó a contar con 1115 empleados Gustav Larsson quiso sellar dicha expansión de forma estratégica estableciendo la seguridad como el valor más importante de la marca con el inicio de la segunda guerra mundial y la escasez mundial del petróleo la década de 1940 1949 llevó a Volvo a la fabricación de una productora de gas que ganó popularidad rápidamente lo que fue un logro sustancial en una era de crisis generalizada en su región geográfica de operaciones al finalizar la guerra su proceso productivo se vio afectado por la falta de goma y metal materiales claves para la fabricación de vehículos a pesar de esto Volvo salió a flote y siguió el crecimiento de su nómina alcanzando 3000 empleados para 1947 y 6000 para 1948 Azar Gabrielson uno de los fundadores dirigió la empresa hasta 1956 finalmente en el año de 1962 moriría a los 70 años la década comprendida por los años entre 1960 y 1969 fue bastante simbólica por la llegada de una premiación por la seguridad de sus vehículos en 1962 una muestra del asertivo enfoque que Larson tomó para la industria durante su primera expansión su nómina alcanzó los 20 mil empleados en 1963 y al año siguiente dos nuevas plantas de producción se sumaron a su flamante estructura una en Tuchlanda Suecia y otra en Alzenberg Bélgica los movimientos de gestión significativos brindaron a Volvo el acceso con buen pie al mercado europeo una decisión que se afianzó con la apertura consiguiente de otra fábrica en Gante Bélgica para 1965 el ingeniero Gustav Larson cofundador de Volvo trabajó como vicepresidente y director técnico de la empresa hasta 1968 mismo año de su muerte es así como ambos fundadores dejan una empresa exitosa en el mundo empresa que surge en aquella reunión en el restaurante de Estocolmo cuando dos mentes brillantes se unen grandes proyectos nacen ya entrando en la década de los 70's los diseños automovilísticos gozaban de gran receptividad por sus sencillas e innovadoras líneas prueba de ello fueron los dos premios que ganó en 1976 el Dawn Safety Trophy en el Reino Unido y otro internacional para los 80's Volvo inició una reestructuración de cara a los retos que le deparaba el futuro una reingeniería general de su industria para evitar el estancamiento típico de este tipo de industrias en la década de los 90's retoma su protagonismo con el lanzamiento del Volvo 850 considerado el proyecto más grande de la industria en la historia se trató de un modelo ganador de muchos premios por su tecnología seguridad y diseño en 1995 sacó al mercado europeo los modelos S40 SUV 40 nueva nomenclatura para sus automóviles sería una línea que destacaría con el S80 en 1998 catalogado para su momento como el vehículo más seguro del mundo ese mismo año Volvo Automóviles se independizó del grupo AV Volvo industria que fabrica camiones y autobuses en la actualidad y fue adquirida por el grupo Ford algunos de los autos más representativos de la marca a lo largo de su historia son los siguientes Volvo P1800 elegancia deportiva planificado desde Suecia y diseñado en Italia presentado en el salón del automóvil de Bruselas construido en Gran Bretaña y un gran éxito en los Estados Unidos ese es el Volvo P1800 es quizás el modelo más reconocido internacionalmente de Volvo y el que más emociones despierta en 2011 cumplió 50 años y es que entró en producción en 1961 que duró hasta 1973 es por excelencia el auto más representativo de la marca Volvo 480 el futurista desde 1927 Volvo había utilizado la tracción trasera en sus vehículos pero el 15 de octubre de 1985 Volvo publicó una foto de su primer automóvil de tracción delantera producido en serie el Volvo 480 ES con él comenzó una nueva era técnica y desde 1998 todos los Volvos funcionan con tracción delantera o en las cuatro ruedas el Volvo 480 ES fue el resultado de un proyecto estratégico de planificación de productos este proyecto que trataba sobre los futuros automóviles Volvo y se llamaba Galaxy contenía varias sugerencias para futuros reemplazos de los automóviles 340 360 la línea 240 y los modelos 760 740 en una perspectiva a largo plazo desde luego sus camionetas familiares o SUV son conocidas por ser las más seguras de las automotoras si hablamos de un deportivo que combina el confort y la accesibilidad ese es el Volvo S60 a partir de 2008 se especuló sobre la venta de Volvo a Ford mismos rumores que surgieron con Renault cosas que no llegaron a confirmarse pero en 2009 se supo de la puja de varios fabricantes siendo la más representativa la de Gile Automobile Holdings en conjunto con un consorcio europeo de inversores acuerdo concretado al final por 2040 millones de dólares concepto de seguridad Volvo es una empresa apreciable en el mundo por sus diseños con enfoque en la seguridad por tal razón hay que destacar algunos de los avances en el área creados por el fabricante sueco cinturón de seguridad cinturón con tres puntos de anclaje que introdujo a sus vehículos en 1959 creación del ingeniero Nils Bolling siendo el PV 544 el primero de sus modelos en llevarlo y a partir de allí se estandarizó en los vehículos comerciales del mundo al no ser patentado asiento infantil creación que sacó a relucir en 1972 con un diseño con estilo de lo usado por los astronautas en los cohetes espaciales orientables hacia atrás para distribuir la carga y minimizar el riesgo de lesiones Sistema de protección contra impactos laterales Mundialmente conocido como SIPs por sus siglas en inglés Side Impact Protection System Este fue un desarrollo introducido por Volvo en 1991 como un elemento integrado al diseño del vehículo para absorber la energía de cualquier impacto lateral en su interior Sistema de protección contra latigazos cervicales WIPS Sistema de seguridad que desarrolló en 1998 con base en un reposacabezas que diese más resistencia y cercanía a la cabeza de las personas integrado a un diseño inteligente del asiento Airbag de cortina Otro de los desarrollos creados por Volvo en 1998 que consiste en un dispositivo dentro del forro del techo que es inflado rápidamente en caso de ser impactado lateralmente el vehículo Sistema de protección contra vuelcos ROPS Presentado en el 2002 para mejorar la estabilidad de los SUV reforzando el sistema de seguridad con la implementación de un techo de material extremadamente resistente Sistema de información de ángulo muerto BLIS Un desarrollo del 2003 compuesto por cámaras y un radar que monitorean a vehículos que se acercan por la parte trasera y lateral para al entrar en el ángulo muerto alertar al conductor en el retrovisor de la puerta sobre lo que sucede City Safety Una implementación con tecnología láser que calcula la posibilidad de colisión con los vehículos que se posicionen adelante Este activa el frenado automáticamente si el conductor reacciona ante la proximidad siempre que se esté en un rango dentro de los 50 kilómetros por hora Hitos y curiosidades Volvo integró a su modelo PV el cristal laminado en la luna delantera en 1944 El vehículo 100.000 de Volvo salió de la planta de producción en Lundby el 25 de agosto de 1949 y fue un PV 444 negro El cinturón con tres puntos de anclaje es un diseño pionero de Volvo que se convirtió en un estándar en todos los vehículos comerciales una creación que no patentó El vehículo 2 millones salió de las plantas de Volvo en otoño de 1970 y el 3 millones en 1976 La marca sueca fabricó 466.036 vehículos durante 2004 un récord de producción que superó los 413.329 del año anterior Actualidad Volvo Cars aún se mantiene operativo en nuestros días y en expansión En 2013 abrió en la ciudad de Chengdu China su primera planta de fabricación completa fuera de Europa En 2018 inauguró su primera planta de fabricación en Estados Unidos un gran centro industrial ubicado en Charleston Carolina del Sur La marca luego del gran receso generalizado que significó la pandemia del COVID-19 sigue proyectando su crecimiento habitual plan que hizo saber a través de un comunicado en el que dijo La expectativa de Volvo Cars ha sido aumentar sus volúmenes de venta para todo el año 2022 Volvo el resultado de la constancia el esmero y el amor por lo que se hace Tres palabras que resumen los casi 100 años de trayectoria de esta industria Volvo es una marca consolidada dentro de la historia automotriz del mundo con su calidad confiabilidad y relevancia en el sector cuando dos mentes brillantes se unen grandes proyectos nacen pero lo que dice Tres palabras Rolls-Royce, conocida por ser una prestigiosa marca fabricante de automóviles únicos en su tipo. Hablar de ella es significado de lujo y sofisticación. En la actualidad, la compañía se dedica a la fabricación de motores para la industria aeronáutica, marina y equipos de generación de energía. La legendaria marca de origen británico Rolls-Royce tiene una fabulosa historia que contarte. A finales del siglo XIX, la industria del motor comenzaba a experimentar con automóviles que funcionaban por medio de un motor de combustión interna. Los primeros que salieron eran de Alemania. Mientras tanto, en la ciudad de Manchester, Inglaterra, Henry Royce, un niño de 10 años de edad trabajaba repartiendo periódicos y telegramas a domicilio. Tal vez sin imaginar que tiempo más adelante se convertiría en un empresario dedicado a la fabricación de aparatos electrónicos que a su vez decide dar un giro a su compañía y evolucionar, inclinándose por el mercado del automóvil. Tras investigaciones y arduo trabajo por adquirir conocimientos, logra fabricar su propio motor de gasolina y construir un automóvil. Mismo que a inicios del año 1904, presenta como el primer prototipo bajo el nombre de Royce 10 HP. Ese mismo año conoce a Charles Rawls, un apasionado de los coches y propietario de un concesionario de autos de lujo franceses. Con quien cierra un acuerdo por el que uno de ellos tendría la exclusiva para vender los coches que fabricara el otro. A partir de ese momento, todos sus automóviles tendrían el nombre de Rolls Royce y daría comienzo a una de las más importantes leyendas del mundo del motor. ¿Cómo entonces este niño repartidor de periódicos, principal fundador de la famosa marca Rolls Royce, logra fundar esta prestigiosa empresa? Permanece al final que en Farwell Investor te lo explicaremos. Frédéric Henry Royce, nació en Awalton, cerca de Peterborough, Inglaterra, proveniente de una familia de clase media. Tristemente el padre de Henry falleció, cuando él apenas tenía 9 años. Luego de esto se mudó a Londres con su familia, donde trabajó para ayudar a su madre. Vendiendo periódicos y entregando telegramas a domicilio. Al pasar de los años en 1878, con tan solo 15 años, Royce tiene la oportunidad de entrar como aprendiz en una compañía ferroviaria, en la ciudad de Peterborough, Inglaterra. Poco después trabajaría como electricista en otra empresa. A su regreso a Londres con sus ahorros y con un poco de conocimiento en electrónica. Funda en sociedad con su amigo, Ernest Clermont. Un negocio de fabricación de accesorios eléctricos, en un taller en Manchester, con el nombre F.H. Royce & Company. En dos años abriría un nuevo negocio en la misma ciudad, de generadores, motores y grúas eléctricas. Está con el nombre de Royce Limited. En 1901, a sus 38 años y siendo un adinerado hombre de negocios, además había heredado parte de los ahorros de su madre, Royce seguro y decidido, incursiona en el mercado del automóvil. Lo primero fue comprar un pequeño auto, para familiarizarse con la tecnología del medio de locomoción y conocer todas sus funciones. Royce era muy autodidacto. Aprendía fácilmente con tan solo observar las piezas. Tras un largo proceso, reconstruyó y mejoró la calidad del auto. Y en 1904, logró fabricar y diseñar un motor de gasolina, el cual incrustó en un automóvil totalmente renovado, al que llamó Royce 10HP. Siguiente era buscar ayuda financiera para promover su nuevo automóvil. Royce conoce por casualidad a Charles Rawls, un joven aristócrata, empresario y apasionado de los autos y aviones. Rawls decide manejar sus autos y quedó convencido de hacer negocios con Rawls. Y en 1904, ambos firman un contrato de exclusividad por el que su empresa, C.S. Rawls & Company, comercializaría todos los vehículos que fabricase Royce Limited. Y ésta produciría tantos modelos como aquella pudiera vender. Así nace la unión de dos genios. Por su parte, uno experto en fabricación y diseño de coches. Y el otro un genio en dar promoción y lograr grandes ventas. El nombre de Rolls Royce comenzaría a darse a conocer por todo el mundo con el lanzamiento de la campaña presentándolo como el mejor auto de Inglaterra. El primer auto de su sociedad, el Rolls Royce 10 HP, fue presentado a finales de 1904 en el Salón del Automóvil de París. También fue exhibido en el Salón del Automóvil Olimpia de Londres, en febrero de 1905. Los primeros modelos a los que llamaron tipo A, de los cuales salieron tres de ellos ese mismo año de 1904. Estos solían emplear un propulsor de dos cilindros, con cigüeñal de tres apoyos y dos árboles de levas. En los periódicos pronto llegarían a hablar de sus fabulosos autos, únicos en su tipo por ser silenciosos y lujosos. En 1906, la compañía lanza uno de los primeros automóviles desarrollados por ambos socios, que fue el modelo 30CV. Ese mismo año, luego de lograr dar a conocer la marca de los Rolls Royce, Rolls decide viajar a los Estados Unidos para promover los nuevos coches. Un año después, en 1907, fabrican un nuevo modelo llamado Silver Ghost. La distinción de este auto se define por ser un automóvil bastante ostentoso y de muy alto costo, pues estaba cotizado un poco más de 1.300 libras de esterlinas. Con este auto, Rolls y Royce pudieron ganar el récord de resistencia de su época, al recorrer unos 23.000 kilómetros sin sufrir daño alguno. Rolls tenía una inclinación por la aviación. Su pasión llevó a Rolls a convertirse en el primer hombre en hacer un doble cruce sin escalas en avión del Canal de la Mancha. Desafortunadamente, 1910, Rolls fallece haciendo lo que más le gustaba, en un accidente aéreo a la edad de 32 años, dejando muchos proyectos de aviación sin culminar. Con Royce al frente del negocio, al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, la compañía de Rolls-Royce fue requerida para que fabricaran motores de aviación bajo licencia de la marca Renault. Pero él prefirió fabricar sus propios motores, los cuales serían una de las cartas fuertes de la compañía. En menos de seis meses, el primer motor en salir fue el llamado Eagle. Durante la guerra fueron construidos aproximadamente 5.000 motores, de dicho modelo. Al término de la guerra Henry enfermó. Esa situación lo obligó a cambiar el ritmo de vida que estaba llevando. Se muda a un pequeño pueblo de Francia, y de ahí dirige la fábrica. Durante su descanso, Royce se dedicó a diseñar nuevos modelos, los cuales comenzarían a salir a partir de la década de los años 20s, iniciando con el Phantom 1 y el Phantom 2. La llegada de 1933 trajo consigo el fallecimiento de uno de los genios del motor con mayor reconocimiento en el Reino Unido, Henry Royce, a la edad de 70 años. Luego de esto, la compañía siguió su curso. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, en Derby se construyeron cerca de 166.000 motores modelo Merlin. Al culminar la Segunda Guerra, la compañía retomó la producción de vehículos con modelos. En 1950, uno de los acontecimientos importantes de Rolls Royce, fue cuando la reina Isabel recibió como regalo de cumpleaños el primer Phantom 4. De este modelo se fabricaron 18 unidades, que solo se utilizaron para la realeza y jefes de Estado del Reino Unido. Durante la década de los 70s, Rolls Royce se declara en bancarrota. Debido a esto, es tomada por el Estado y se crea Rolls Royce Motors, dedicada a los automóviles, y Rolls Royce PLC, encargada del negocio de motores para avión y marina. Entre los aviones motorizados por Rolls Royce, fue el legendario Concorde. En 1969 realizó su primer vuelo inaugural, el avión supersónico que recorría el continente europeo despegando de París, Francia, y llegaba al continente americano a Nueva York en poco más de dos horas y media. En 1980 la marca se vuelve a privatizar, y adquirida por la empresa británica Vickers, quien logró levantar la compañía logrando que cotizara en bolsa. Al pasar de los años fueron saliendo nuevos modelos como el Silver Spirit y el Silver Spur. En 1998, BMW, que ya suministraba motores y otros componentes para Rolls Royce, adquiere la marca en su totalidad. En la actualidad vuelve a relucir y ha recuperado el máximo esplendor de épocas pasadas. Seguramente identificas estas marcas de autos de lujo como Audie, Bentley, Bugatti, Lamborghini y Porsche, además de marcas de motos como Ducati. ¿Sabías que ahora todas estas marcas de lujo pertenecen a una sola empresa que tuvo sus inicios en una época de crisis? Iniciaron fabricando vehículos para la milicia y pasaron de crear esto a ser dueños de esto. Ahora Volkswagen es un gigante de la industria automotriz. Pero, ¿cómo esta empresa pudo comprar a más de siete enormes fabricantes de automóviles, además de adueñarse de la empresa de motos de mayor prestigio Ducati, y comprar a otra empresa fabricante de camiones de trabajo pesado como Scania? Volkswagen aplicó una fórmula brillante pero simple en los negocios, para adueñarse de empresas que inclusive fueron su competencia, que a continuación te revelaremos. Quédate al final del video, donde te expondremos todas estas múltiples estrategias y la forma en la que tú mismo podrías emplear tu negocio. Volkswagen es una marca alemana de automóviles, que significa el coche del pueblo, por su traducción. Su historia inicia en el año de 1930, cuando el gobierno alemán atravesaba una temporada de crisis por conflictos bélicos y se le asigna al DAF, o el Frente de Trabajo Alemán, un sindicato de trabajadores, la fabricación de un auto para las masas, al alcance de todos. Este proyecto se desarrolló durante años bajo el mando de Ferdinand Porsche. A grandes rasgos, su historia de éxito se basó en dos simples principios. Crear automóviles baratos para las masas y con una excelente eficiencia. En mayo de 1937, se crea la compañía Giesel Shaft. Finalmente, se presenta al público el Volkswagen 38, un automóvil bautizado por el New York Times como Beetle. La empresa tuvo gran demanda durante el segundo conflicto mundial, donde el Volkswagen fue diseñado para trabajar en el desierto y tener un sistema de enfriamiento sin agua. La marca llega a internacionalizarse por completo tres décadas después, aproximadamente en 1970, después de una excelente administración y a dedicarse a fabricar autos al alcance de todos. Esta empresa se hizo de un inmenso capital, al contrario de otras marcas donde sus carros eran de un aspecto más moderno, pero con una eficiencia menor de los autos de Volkswagen. Al contrario de marcas de superautos como Bugatti y Lamborghini, que eran vulnerables a crisis financieras y recesiones económicas, así como problemas financieros donde el capital se volvía en algo indispensable para poder subsistir. Volkswagen decidió invertir en estas empresas hasta ser prácticamente dueño de ellas, ya que la empresa alemana sí contaba con el gran capital del que carecían estas otras empresas de superautos. Este mismo sistema siguió implementando hasta apoderarse de Seat, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini y Porsche. Esta empresa les dio una lección de negocios y administración al resto de compañías que terminó por adquirir. Mientras otras empresas se enfocaban en fabricar autos donde glamour, diseño y tecnología era parte principal para ellos, Volkswagen se enfocaba en saber administrar y en saber asignar eficientemente el capital. Esta es una regla de Warren Buffett, a quien regularmente mencionamos en este canal, por ser el mejor inversionista de todos los tiempos, así como contar con excelentes conocimientos de finanzas. Volkswagen asignó eficientemente el capital, invirtiendo en empresas con alto potencial, que rescataba de la bancarrota como Lamborghini, empresa de la cual su fundador, Ferrucio Lamborghini y su familia no tienen interés alguno en la compañía, es decir, no son dueños de la empresa en absoluto. Esa misma actividad de comprar empresas y rescatarlas de la bancarrota, la repitió con las demás empresas de autos antes mencionadas. Algo muy parecido a lo que hacía Buffett en sus inicios. Si quieres conocer la historia completa de este personaje y cómo llegó a convertirse en el hombre más rico del mundo, gracias a su conocimiento financiero, te dejaremos el link en la descripción del video y en la pantalla final de esta presentación. En breve, Volkswagen realizó la compra de estas empresas para prácticamente adueñarse de casi la mitad del mercado de autos. Sabiendo que no todas las personas buscaban autos económicos y que tenía que contar con marcas de prestigio o superautos, adquirió estas mismas para complementar un imperio. Un caso de expansión similar a gran escala lo ha hecho de forma más exitosa Coca-Cola, empresa que se encargó de administrar muy bien su modelo de negocio y suministrar el jarabe a las embotelladoras a modo de franquicia, sin tener que invertir en toda la infraestructura de embotellar y distribuir el producto. Volkswagen, al contar con grandes fábricas, se ahorraba mucho en el costo de producción de manufacturar los vehículos de las empresas que iba adquiriendo. De este modo, podía producir el mismo vehículo que la otra empresa a un precio mucho más bajo. Así, las ganancias se incrementaban. Rockefeller, el hombre más rico de toda la historia, dijo una vez, La primera persona a quien debes de contratar al iniciar un negocio es un contador. Este personaje trabajó desde joven como ayudante de contabilidad en un despacho. Ahí aprendió cuánta importancia tenía una persona con conocimientos contables y administrativos. Años recientes, Volkswagen superó a Toyota como el fabricante de autos más grandes de todo el mundo. Además de que la empresa lleva invirtiendo hace años en investigación y fabricación de diversos prototipos de autos eléctricos. Sin dudas, una empresa que aún no ha mostrado sus armas en la nueva generación de autos eléctricos, que analizando a fondo, esta empresa seguramente en años próximos, nos mostrará autos con mejor eficiencia y prestaciones que los autos de Tesla Motors. Es inimaginable que este gigante de la industria automotriz aún no tenga un digno competidor al Model S y demás modelos de Tesla. En resumen, aprendemos las ventajas de administrar una empresa con un método ortodoxo, atacando el mercado de las masas y adquiriendo empresas con deficiencias en capital a un bajo costo, apoderándose de gran parte de su mercado. Concluimos con la correcta asignación al capital hacia las empresas en las que invertía. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Historia de Porsche El fabricante le manda automóviles deportivos con un prestigio que es indiscutible. Ha llevado a sus poderosas máquinas a ser galardonadas a lo más alto en performance, con autos icónicos como el Porsche 911 y 930. Reconocida marca por su desempeño en competiciones de alta gama. Poseedora de récords históricos con sus autos deportivos en los circuitos más exigentes como Nürburgrin, Spa Franco Champs, Silverstone, entre otros. La prestigiosa marca que nació en el ingenio de un niño checo, hijo de un maestro artesano del metal. Todo comenzó de la siguiente manera. Año de 1888, poblado de Maffersdorf, República Checa. Un niño de 13 años, experimenta la pérdida de su hermano mayor, derivado de un accidente en el taller de la familia. Su padre, un maestro artesano del metal, Anton Porsche, es reconocido en la localidad por la fabricación de herrería, piezas metálicas y herramientas. A consecuencia de la pérdida de su primogénito, que sería el sucesor del padre, es cuando el hermano menor tiene que ocupar su lugar, como encargado del taller familiar. Es aquí, donde inicia su formación como aprendiz en el negocio de su padre. Este chico, desde muy pequeño, se destacó por su sed de conocimiento e innovación, experimentando no solo con el metal, sino también con la electricidad. Fue conocido como estudiante brillante, siempre con las calificaciones más altas. Después de cumplir los horarios en su escuela, este joven pasaba el resto del tiempo en el taller de su padre, ya que ocupaba el puesto de sucesor del negocio. Sin dudar este trabajo, junto con la educación recibida en su casa, le forjó una disciplina de hierro, con sed de conocimiento. Quedó fascinado con la electricidad, inscribiéndose a cursos nocturnos de electrotecnia, de la Academia Profesional Imperial y Real. Tal vez sin imaginar que todos estos acontecimientos, serían aplicados más tarde en su vida, y gracias a los cuales se convertiría en el fundador, de la famosa compañía de automóviles de máximo desempeño, Porsche. El nombre de este joven era Ferdinand Porsche, fundador del imperio automotriz que lleva su nombre. ¿Cómo entonces este chico, hijo de un maestro artesano, se convirtió en el fundador de Porsche? A continuación, en Farwell Investor, la historia de Porsche. Ferdinand comenzó trabajando desde los 13 años, en el taller de metal de su padre. Así que su padre, Anton Porsche, le transmitió todos sus conocimientos. A los 14 años, al joven Porsche, se le ocurre experimentar con electricidad, colocando unas lámparas a sus patines de hielo, por lo que decide inscribirse a los cursos nocturnos de electricidad. Fruto de estos cursos, cuatro años más tarde, logra realizar la instalación eléctrica y colocar el timbre en su casa, siendo su casa, y una fábrica de hiladora mecánica a la que les realizó la instalación del timbre, algo muy novedoso para la época. Ese mismo año, Ferdinand Porsche, abandona la ciudad de Maffersdorf y se traslada a Viena, para combinar sus conocimientos electrotécnicos con un invento aún reciente, llamado automóvil. En 1893, a la edad de 18 años, Porsche entró a trabajar en Brown Bovery, en la ciudad de Viena, una empresa del sector eléctrico. Puso en práctica su pasión, demostró ser un gran profesional y ascendió rápidamente. Cinco años más tarde, formó parte de la división de automóviles de Jacob Hans Bonsaloner, también en Viena. Increíblemente, su conocimiento en electromagnetismo lo hizo ser partícipe en el diseño y fabricación del primer auto eléctrico de la historia. Lo llamó el Daimler Porsche, propulsado por cuatro motores eléctricos integrados en las ruedas del automóvil. Tuvo su presentación y exposición universal. De 1900 en París, el primer automóvil híbrido y el primer automóvil con tracción total del mundo. Ferdinand pilotó sus propios diseños en carreras a principios del siglo XX, obteniendo algunas victorias. En 1906 y con 31 años, se convierte en director técnico y posteriormente director general de Austro-Daimler. Más adelante logró una de sus máximas hazañas. Fue contratado por Mercedes como director técnico en 1923. Allí se encarga de desarrollar los motores con compresor. Porsche dejó su impronta en Mercedes-Benz para toda la historia, ya que se encargó del diseño de los magníficos Mercedes-Benz, S, SS y SSK. Con 47 años y muchos logros en dichas compañías, Porsche decide crear una oficina de ingeniería y diseño el 25 de abril de 1931, en Stuttgart, ahora para formar su propia compañía. Incluyó a su hijo, Ferry Porsche, de 22 años. Este joven fue adquiriendo responsabilidades de investigación y desarrollo en el proyecto. Curiosamente, el primer proyecto se denominó Número 7, porque no querían que se supiese que era el primero que desarrollaban como compañía. Su primera creación fue el auto Unión 1 para carreras, con motor de 16 cilindros, el auto Unión P-Wagon, Porsche tipo 22, que ganó una de cada dos carreras en las que participó. A partir de ese hito histórico para su fábrica, nace el imperio Porsche. El padre y el hijo celebraron con una botella de vino muy costosa en honor a su logro. Porsche pensaba desde hacía tiempo en la construcción de un automóvil de calidad y popular. De esta forma nace el primer prototipo de prueba de Volkswagen, denominado V1. Este sería el antecesor del VW-30, que se convertiría en el famoso escarabajo. Todo marchaba espectacular para el padre y el hijo en su fábrica de automóviles. Pero, todo estaba a punto de cambiar. Un terrorífico suceso sembró los cimientos de su éxito. La desgracia estaba a punto de ocurrir. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, el estudio de Porsche se ocupó del diseño de armamento bélico y vehículos todoterreno de Volkswagen. En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra, como parte de las reparaciones, trajo el arresto y encarcelamiento de Ferdinand Porsche, junto con su hijo Ferry y su yerno Anton. Los fundadores de Porsche se encontraban ahora en prisión. Ferry se libraría pronto de la condena, pero Ferdinand y Pich estuvieron encarcelados dos años sin juicio previo, forzados a trabajar en diseños para Francia con Renault. Su hijo Ferry, completamente solo, trató de rescatar la compañía. Entonces, Ferry fabricó el primer modelo de la actual marca Porsche, el 356, en junio de 1948, basado en el Volkswagen. Su padre Ferdinand sería liberado y llegaría a la década de los 1950, y la marca presentaría una joya, el icónico Porsche 550 Spider, famoso por el accidente mortal de James Dean. Pero nuevamente ocurriría un acontecimiento que lamentar. Finalmente, después de una vida completa al trabajo, aquel joven que se ocupó del taller de su padre tras la muerte de su hermano, que fundó la empresa que llevaba su nombre, Ferdinand Porsche moría a los 75 años de un ataque cardíaco. Su hijo, Ferry Porsche, se encargaría de continuar sus pasos. Cabe señalar que Ferdinand tuvo tres nacionalidades debido a los conflictos bélicos, la checoslovaca, austrohúngaro y la alemana. En el año de 1952, es creado el emblema actual de Porsche, compuesto por tres patrones, compuesto del nombre de la compañía, después el escudo de armas del pueblo de Württemberg y finalmente la yegua negra sobre el fondo amarillo, emblema de Stuttgart. Poco a poco, los Porsche van perdiendo su herencia Volkswagen con motores cada vez más potentes y de mayor cilindrada, como lo demuestra el 356A. En 1959, se presenta el 356B. Desde finales de 1980, los resultados y las ventas de la empresa se resienten por la llegada de autos nipones y se empiezan a acumular fracasos. Por lo que Porsche simplifica la gama para recortar gastos y había que concentrar los recursos financieros en la creación de un 911 de éxito. El 911 Carrera Coupé debutó en diciembre de 1993 con un nuevo motor que ofrecía 272 caballos de fuerza. 1997 fue un buen año para Porsche. Salía al mercado el nuevo 911, el primero con motor refrigerado por agua. Este fue el último modelo de la marca a cuya presentación acudió Ferry Porsche, que murió el 27 de marzo de 1998. En la actualidad, Porsche está bajo la tutela de Volkswagen, al ser ésta la propietaria mayoritaria. Algunos modelos Porsche representativos de la marca es el 911 GT, el Porsche 930, el 911 GT1, usado en competiciones de Le Mans, y el Porsche 918 Spyder. Porsche, una marca automovilística que en el paso del tiempo ha logrado posicionarse entre las más prestigiosas del mundo, teniendo como referencia perfección y calidad, basada en un incesante trabajo de padre e hijo. Le Mans, yi, y! y, 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 el que buen eventually aaao! está en Thanhya! ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras tanto, Horch había realizado viajes a la ciudad de Erenfeld, con el fin de adquirir los espacios para su nueva fábrica. Y siendo el año 1899, a la edad de 31 años, se decide a fundar su propia empresa Para ello tuvo que recabar la inversión de más de 15 inversionistas que apoyaban su idea como fabricante Debido a la buena reputación que le había traído trabajar 8 años con Benz Con este capital y sumando parte de la herencia de su familia Funda August Horsch & Company Pero años más tarde, debido a que incluyó a muchos inversionistas No todos coincidían con las ideas de Horsch Esto ocasionó que August se decantara por liquidar sus acciones de esta compañía a sus socios inversionistas Y fundar otra empresa Esta vez, sin incluir a tantos inversionistas Funda su nueva compañía en el año 1909 Pero no le fue permitido nombrarla con su apellido Porque en su anterior fábrica, ya lo había usado Le nombra Audi Debido a que su apellido Horsch significa escucha Y Audi escrito en latín, tiene el mismo significado Además, en honor a los cuatro inversionistas se le ocurre usar el logo de los cuatro aros unidos como símbolo Fruto de la alianza de cuatro marcas alemanas Audi, DKW, Horsch y Wander La Audi Motors Company había nacido Horsch con su ingenio audaz e innovador Plasmó en sus autos muestra de calidad y confort Logrando posicionar a Audi como una marca de coches de lujo para el Partido Nacional Socialista Siendo el competidor directo de Mercedes Su antiguo jefe Convirtiéndose en el segundo fabricante de coches de Alemania Y fabricante de motores para la fuerza aérea del régimen alemán Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial Audi Fue la primera empresa en realizar pruebas de choque y vuelco a sus modelos Para probar la seguridad y funcionalidad de los mismos En cuanto a hitos tecnológicos en la historia de Audi Debemos mencionar tres Por su repercusión en el momento actual de la industria Ubicación del volante de conducción a la izquierda La tracción 4 Y el motor TDI 7 No todo sería fácil pues Al finalizar la Segunda Guerra La administración de la zona de ocupación soviética expropió Y ordenó desmantelar todas las fábricas de la empresa Trayendo como consecuencia siete años después La baja en el registro mercantil en 1948 Finalmente tres años más tarde en 1951 A los 83 años Falleció August Horsch Aquel joven entusiasta que empezó trabajando como herrero Que pudo concluir sus estudios Y lograr unir a cuatro fabricantes para formar Audi En 1958 Daimler-Benz AG Adquirió el control de la empresa Y estableció las oficinas centrales en Stuttgart A finales de 1964 Volkswagen adquirió la mayoría de las acciones de autounión Fijando de nuevo en Ingolstadt La sede de esta filial Sobre la cual adquirió la propiedad absoluta A finales de 1966 El primer coche nuevo de este régimen Fue el Audi 100 de 1968 A este se le unió pronto el Audi 80 Que sirvió de base para el Volkswagen Passat En 1972 Y el Audi 50 Más tarde rebautizado como el Volkswagen Polo En 1974 El Audi 50 fue un diseño trascendental Porque fue la primera encarnación del concepto Golf Polo Que llevó al automóvil a un gran éxito mundial La tracción 4 se plasmaba en un principio aparentemente sencillo La fuerza del motor Debía transmitirse a las cuatro ruedas Audi 100 es el primero en estrenar un motor con denominación TDI Turbo Direct Injection En 1989 En 2011 Audi obtuvo el mayor crecimiento en ventas en la historia de la compañía La marca de los cuatro aros Vendió más de 1.3 millones de automóviles Algunos de sus modelos más representativos de la marca en el ámbito sedán son Audi gamas A y S Así como el TT Algunos emblemáticos como D-Type de Audi Presentado en 1938 Un V12 de 550 caballos de fuerza Empleado para las carreras Un auto muy superior para su época En modelos deportivos figuran Audi R8 Spyder Cuenta con un V10 atmosférico Y 610 HP Con motor trasero Y alta tecnología de suspensión y controles automáticos Con velocidad de punta De 330 kilómetros por hora Las fábricas principales donde Audi opera son principalmente Ingolstadt Nécarzul Y Baviera Alemania Otras plantas en Bruselas Bélgica Guior Hungría San José Chiapa Puebla México Entre otras El resto de marcas que pertenecen al grupo Volkswagen son Bentley Reino Unido Bugatti Francia Seat Seat Lamborghini Italia Skoda República Checa Volkswagen Alemania Y ahora han anunciado que van a crear una submarca llamada Kyocern Especializada en superdeportivos que alcanzarán más de 400 kilómetros por hora Audi se presentó en la feria Civic por primera vez del 6 al 10 de marzo de 2012 en Hanover Alemania Con el tema Audi Connect que vincula al auto al conductor y a internet Además en 2020 Audi saca al mercado dos modelos más E-Tron E-Tron Sportback El segundo de ellos es una versión Coupé del primero Ambos 100% eléctricos Estos cuentan con una autonomía aproximada de unos 300 kilómetros Recordemos que este imperio gigantesco nació en el ingenio de un niño alemán Hijo de un herrero Que con mucha educación y entusiasmo Logró fundar esta fascinante compañía automotriz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!